La vida en nuestro planeta comenzó en el mar. Esto sucedió hace muchos millones de años y durante ese largo periodo se desarrolló una extensa red de seres vivientes. Solo en el reino animal conocemos más de un millón de clases diferentes o especies. Muchos de estos animales solo pueden vivir en el agua, pero muchos otros pueden vivir en tierra. Para estudiar todos estos animales distintos los ponemos en grupos. A esto se le llama clasificación. Los científicos dividen al reino animal en dos grupos principales. Uno de estos grupos incluye a todos los animales que tienen espina dorsal. La espina dorsal es una parte del esqueleto que está dentro del cuerpo. A estos animales los llamamos vertebrados, que significa animales con espina dorsal. El otro grupo está formado por animales que no tienen espina dorsal. Estos animales son llamados invertebrados, animales sin espina dorsal. El grupo de los invertebrados incluye aproximadamente el 95% de todos los animales de la tierra y debido a su gran número los dividimos o clasificamos en varios grupos más pequeños. Uno de estos grupos está formado por unos animales que llamamos esponjas. Todas las esponjas viven bajo el agua y no se mueven como lo hacen otros animales. Por este motivo, durante mucho tiempo la gente pensó que las esponjas eran plantas. Pero las esponjas no pueden fabricar alimento de la forma que lo hacen las plantas. Deben conseguir su alimento de su entorno de la misma forma que otros animales. El cuerpo de una esponja tiene muchos pequeños agujeros llamados poros. Los poros permiten que el agua penetre dentro de la esponja. El agua transporta muchos diminutos elementos vivos hacia la esponja y esa es la forma como consigue la esponja su alimento. Aunque las esponjas no tienen espina dorsal, sí tienen cierto tipo de esqueleto. Algunas esponjas tienen materiales duros en sus esqueletos, pero existen otras que tienen solamente un esqueleto suave y gomoso. A veces los submarinistas suelen coger esponjas de este tipo. El submarinista corta las esponjas y las lleva a la superficie donde se lavan y se dejan secar. Esta parte es el esqueleto suave que es lo que a veces se utiliza para asearse. En realidad la mayoría de las esponjas que utilizamos en la actualidad son artificiales. Clasificamos a las esponjas como la forma de vida animal más simple porque una esponja no tiene ni músculos, ni nervios, ni ninguna otra parte complicada en su cuerpo como las que encontramos en otros grupos de animales sin espina dorsal.